Y hacemos una actualización informativa precisamente para saber más detalles acerca de esta avioneta clandestina. Hicimos comunicación con el director de prensa del Ministerio de la Defensa, el coronel Oscar Pérez. Coronel, bienvenido a Noticiete. Adelante. Gracias. Buenas tardes, Eli. Buenas tardes, amables televidentes de Noticiete. La noche de ayer, a eso de las 23 horas, la plataforma de radares de la Fuerza Aérea guatemalteca detectó un vuelo ilegal, alertando a autoridades, tanto civiles como militares de la jurisdicción hacia donde se daba el posible trayecto. La aeronave logró aterrizar en la ribera norte del río Chicsoy, en el límite fronterizo entre Guatemala y México. Y las unidades militares que fueron alertadas llegaron hasta cierto punto con casi tres horas de camino se atraviesa varios ríos con ferry y lograron llegar con la sorpresa de que pobladores o desconocidos armados les interceptaron el camino. Por protocolos, las unidades retrocedieron a una distancia prudente para evitar cualquier enfrentamiento. Toda vez eran horas de la madrugada y todavía se encontraba oscuro. Y esto ocurría en la ribera sur del río Chicsoy, en la aldea Salinas, Siete Cerros, mientras que en la ribera norte del río en mención se notaba que algo ardía. Cuando los soldados se dieron cuenta de varias señales que se daban entre estos grupos armados, quienes bloquearon la carretera se retiraron y esto permitió que el personal pudiera cruzar el río y percatarse de que se trataba de una avioneta, la cual ya estaba casi casi en su totalidad incinerada. A eso de las siete de la mañana, cuando se esperaba la presencia del Ministerio Público y la TNC, una turba de presuntos comunitarios, siete cerros, llegan armados de palos y machetes y empiezan a provocar a la patrulla militar, la cual por protocolo se retiró del lugar ante la imposibilidad que tuvo la autoridad civil de poder llegar a trabajar la escena del quiniestro. Muchísimas gracias, coronel, por brindarnos esta información.